¿Más huesos de aceituna? Sí, y esto va en lo que es. ¿Qué vale el aparato? ¿El aparato? Me alegro de verlo. Es que está pasando con todo el pepeante. Sí, sí, yo digo, un por dios. ¿Está usted ocupada para la señora? Sí. Tiene muy poca. ¿No hay aquí? Sí, hay aquí. Aquí hay huesos. Lo trituran en la cooperativa. Aquí es muy interesante porque aquí es todo lo que tenemos. ¿Eso qué es? ¿Y eso se echa? Esto se echa por aquí. Voy a cerrar por si tiene poco. Se echa por ahí y ya lo voy a quemar. Esto cuando está entendido, aquí a su lado, porque usted no puede. El cabo es fiel. ¿Qué es? Lo hace muy feo. ¿Qué? Lo haré eso. Hay cosas que se echa. ¿Tiene frío? ¿Lo tengo así un poco de agua? Sí, sí, sí. Deja ahí ahora que enfrenta. Si usted le ha dicho a la parte, en vez de la panza, la voy a tomar el tabú. ¿De acuerdo? Si usted lo cambia con los calabaritos. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la panza. Con frito y muy frito. Muy bien, sí. ¿Qué hay? ¿Sí? Todo. ¿Qué hay?